Es un deseo de mostrar la diferencia con respecto al otro, es un deseo de yo soy distinto, yo tengo más, yo no tengo por qué andar con negros, ni con indígenas, ni con gente del populacho, qué miedo de alguna manera pertenecer a eso. Y yo tengo que, como te decía ahora, relacionarme bien y entonces relacionarme bien, ¿qué es? Relacionarme bien es indudablemente relacionarme o en mi mismo estrato social o hacia arriba. Esa conducta es inconsciente y a mí me parece que es la que genera la mayor violencia que hay en Colombia. El origen de la violencia en Colombia es esa ausencia de fraternidad real. Nosotros no tenemos un tejido social fuerte. Si tú te das cuenta, cuando uno viaja, cuando uno sale del país a nadie se le ocurre en ningún lugar del mundo preguntar usted dónde vive, en qué barrio, sus papás qué hacen. Eso es una pregunta completamente estúpida, ¿no? Cuando uno viaja, eso es irrelevante. Uno tiene a la otra persona al frente, te sientes a gusto, es una persona inteligente, dulce, amena y ya, y ya. ¿A qué estrato social pertenece o dónde vive? A uno le da exactamente lo mismo. Si tú estás en Nueva York y te sientes bien con alguien a la salida de un café o a la salida de un restaurante, no se te ocurre preguntarle si vive en el Bronx, si vive en Manhattan, si vive en no sé dónde, si sus papás de dónde son, pero el latinoamericano sí es así. El latinoamericano no se da cuenta, pero lentamente, poco a poco, va guardando una distancia con respecto a los otros. En el caso colombiano, eso llega a una frase que ya es lo que muestra toda nuestra insania mental, ¿verdad? Que es, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Usted no sabe con quién está hablando, usted no sabe quién soy, usted no sabe. Y eso demuestra ese ego exacerbado, violento, clasista, segregador, segregacionista, racista a morir, ¿verdad? Porque somos una cultura racista sin darnos cuenta. Y a mí me parece que esa violencia permea todo. Esa es una violencia que luego la ves en el plano laboral, esa es una violencia que la ves después en el plano sentimental y en el plano afectivo. Si a eso le sumas la violencia contra los niños, si a eso le sumas la violencia de género, si a eso le sumas, ahí tienes un caldo de cultivo para una sociedad brutal, que lo único que ha hecho es despedazarse los unos a los otros. Fíjate que durante mucho tiempo nos dijeron que la violencia era el problema de la guerrilla, el problema del narcotráfico o el problema de los paramilitares. Y firmamos un proceso de paz. Estamos ya a punto de firmar con el ELN o de entrar en una negociación que pueda dar muy buenos resultados. Y sin embargo, eso no ha parado la manera tan despiadada y cruel y sangrienta como nos relacionamos entre nosotros. Y eso lo que demuestra es que el problema no eran los paramilitares ni la guerrilla, el problema somos nosotros, somos nosotros mismos. Nuestros modos, nuestros comportamientos, la manera como estamos en redes sociales, la manera como nos relacionamos con la pareja, con los amigos, con la gente en el trabajo. Es una relación muy violenta. Entonces, a mí me ha interesado esa violencia, como muy bien lo decías, es la violencia transpolítica. A mí no me interesa la violencia política. La violencia política es la de los guerrilleros, la del narcotráfico y la de los paramilitares y el propio Estado, que juega un rol también bastante perverso. No, no, a mí me interesa lo que va más allá, que significa de alguna manera una revisión de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que no hacemos. Tenemos que estarnos revisando permanentemente. Entonces, si yo he sido educado, por ejemplo, en un Estado y en una sociedad heteropatriarcal, machista, tengo que estarme revisando permanentemente. No, yo ya no es que yo estoy al otro lado. No, yo me eduqué de otro modo. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que estarme revisando todos los días mi propio comportamiento, mi propio lenguaje, mi propia manera de relacionarme con mis amigas, con mis parejas, con mis compañeras de trabajo. Todo el tiempo tengo que estarme revisando. No, es un ejercicio saludable. Eso no lo hacemos los colombianos en ningún espacio, bajo ninguna circunstancia. Incluso nos disgusta si alguien nos llama la atención o alguien nos dice revícese o mire a ver o de pronto usted es el causante de algo terrible social. No, eso es lo que a mí más me interesa cuando entro a la ciudad. La ciudad es un caldo de cultivo de unas acciones despiadadas de unos contra otros. Y voy creando ese retrato un poco, yo creo que como decía al comienzo, trágico, pero que me parece muy saludable porque nos obliga a mirarnos, nos obliga a decir sí, somos así. Y llegó el momento en que vamos a tener que frenar, vamos a tener que parar y vamos a tener que hacer examen de conciencia, que es lo que no hemos hecho. Pero yo creo que ahí vamos, vamos logrando cosas, vamos acercándonos, vamos, yo creo que cada vez la gente se va dando cuenta de que la manera como la educaron no es la correcta y que le toca volver a educarse. No, yo creo que eso es, la gente que está en ese proceso de volver a educarse a mí me parece que es lo que tenemos que hacer todos.